El pasado martes por la tarde tuvimos una cita importante con el deporte en la localidad, más en concreto con los excelentes logros cosechados en distintas modalidades deportivas por deportistas urnitarras. La gala del deporte de este año se celebró en el Salón de Actos del Ayuntamiento, en una ceremonia sencilla donde no faltaron por supuesto los protagonistas, nuestros deportistas. También asistieron a la cita concejales de casi todos los partidos políticos, incluido el alcalde, Miqueliza Aguirre, que destacó que nuestros deportistas han realizado un importante trabajo, tanto ellos como las personas que trabajan a sí mismos para que puedan desarrollar sus aptitudes. Los protagonistas de la jornada recibieron una placa a modo de homenaje. En cuanto a sus nombres, estos son deportistas que este año han conseguido batir sus récords o cosechar excelentes puestos en los diferentes torneos y competiciones en los que han participado. La de José Sardón, Nerea Ruti y Aicea Segura, en Judo. La xarói Irai, Murcia y Arvide, en Tira el Plato. Hola, Fabio Zola, Murcia y Arvide, recibió dos placas conmemorativas, una por los logros del año pasado y otra por las de 2008. El conjunto infantil de fútbol de Luque e Idoia Snaola, también en atletismo, recibieron su particular homenaje la semana pasada. Todos ellos han dejado el nombre de Urreta muy alto este año. Por eso se merecen todo el reconocimiento y nuestras más sentidas felicitaciones.